¿Por qué vamos a seguir permitiendo que familias sigan amaneciendo multas? Ayúdenos. Si nos pedimos, nos ayudamos. Que nos ayuden a difumir esto y si es necesario, pueden subir las redes sociales, nos vamos a hacer. La señora dice, pero necesitamos que esto se quede. Lo dice la señora, la señora está desesperada. Sus hijas no están conmigo. Si nosotros apoyamos, le apoyamos a la cuestión legal y a la cuestión personal con lo que nosotros podemos. Pero esto va a salir más allá de nosotros. Entonces,